Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero ¿Por qué no es eso lo que querías? Tu me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mi recuerdo Y aunque he casado yo te quiero Pero no puedo Pero no puedo No vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo No vidita mía No me vengas a decir que no te quiero